Gracias. Hola, soy Yuji. Y yo soy Mila. Junto a Camilo Otero, somos el colectivo Indisciplinadas. El colectivo nació hace unos cuantos años aquí en Madrid. Y vemos muchas caras conocidas, muchos colaboradores y amigos. Y es un gusto haber sido primer invitados por el K2M, que siempre nos brinda como las oportunidades más divertidas y más bonitas como para poner en práctica algunos de nuestros proyectos. Y estamos súper felices de volver aquí otra semana más. La semana pasada estuvimos con Martín, la Roche. Y la verdad es que es un placer participar de la Universidad Popular, que es un programa que también hemos asistido también muchas veces y siempre nos ha gustado mucho. Y principalmente por el tema de esta temporada, que es un nombre largo, pero que me gustaría leerlo todo, porque me parece súper interesante, ¿no? El tema, el arte de ser amateur, prácticas artísticas no expertas, creadores outsiders y artefactos populares. Bueno, para esta sección, lo que nos gustaría recordar es compartir un proyecto que tenemos, que vamos a hacer un rato pensándolo, y que pensamos sobre ello, y que se llama Prohibido Grabar. Bueno, y después de dar las gracias por estar aquí, en realidad vamos a empezar pidiendo perdón, porque este proyecto en realidad no es tal proyecto, es casi como una idea, como un germen de algo que probablemente va a pasar, como un work in progress, una cosa que nos vamos a presentar que está bastante fragmentada, que quizás un poco torpe. Pero bueno, igual tenemos esta premisa, ¿no?, de que es mejor como pedir perdón que pedir permiso, así que este es como nuestro proyecto Prohibido Grabar. También sabemos que normalmente el buen hacer comisarial nos dice que es mejor no hablar de lo que uno no sabe, de lo que no tienes, ¿no? Pero aquí nos parecía que era un espacio como muy amable para compartir unas ideas previas, unas intuiciones, unos pequeños deseos que tenemos, que quizás tampoco sabemos cuál es la forma final que esto puede tomar, ¿no? Y normalmente a nosotros nos gustaba utilizar esta sesión para hacer algo que quizás no se haga mucho y que quizás nos gustaría defender, que es la idea de compartir ideas que todavía no tienen forma. Normalmente UNAM no hace eso por limitaciones, no sé, institucionales, incluso falta de costumbre, recelo de las propias ideas, ¿no? Entonces, nosotros creemos mucho, tenemos fe en esa especie de conocimiento que se hace con otras, ¿no? Que se hace juntas. Y una fe que se convierte, y esa fe al final se convierte en nuestra propia metodología de trabajo. Sí, y bueno, aunque estamos como quizás elevando un poco las iniciativas y todo, ¿no? Como que en realidad lo que vamos a hablar aquí es de una idea también muy concreta y muy clara. El ruido que va a hablar para nosotros es una exposición. Y es una exposición con todas las coordenadas de la exposición. Hay unos temas, hay unos artistas, hay unas obras. Y el único giro es que esas obras que van a aparecer en la exposición realmente no van a aparecer físicamente ahí. No vamos a contactar a los artistas y pedirles permiso para exponer sus obras, sino que lo que queremos es exponer videos de internet, videos de aficionados que en algún momento han ido a una exposición, han visto una obra de algún artista profesional, han grabado un video y lo han subido en internet para compartir con otros. Entonces, más o menos, la idea es que nosotros queremos hacer una exposición con ese tipo de videos. Como videos donde sí aparecen obras de artistas profesionales, pero tomadas por, digamos, como por amateurs. Para que tengamos así como un referente visual de lo que estamos hablando, y ahora les vamos a enseñar como unos cuantos videos. Como por ejemplo, hemos traído uno como este. Es una pieza de la serie Bichos de Lilla Clark. Un video titulado Lilla Clark y Pau Cultural, Sao Paulo, 2012, que está publicado por Adriana Viana el 10 de septiembre de 2012 en YouTube, y que cuenta actualmente, hasta ayer, con 107.887 visualizaciones. Un video titulado Lilla Clark hasta ayer. Un video titulado Lilla Clark,стиunge al público. Un video titulado Lilla Clark, hasta ayer, que está publicando las palabras pod Chiкоорусas. Es difícil colocarlo acá, ¿tengo que? Claro que sí, no gasto la obra. Tenemos otra, por ejemplo, de una obra de Andy Warhol, que es una obra que cuestiona mucho la autoría. Es un interés de Dalí, de esta serie de obras en las que Andy Warhol encendía una cámara y pedía a personas que se pusieran delante de ella y él desaparecía. Es una exposición del MoMA en el 2008, que está publicada por T2A en el 16 de agosto de 2008 y tiene actualmente 763 visualizaciones. Sí, estos son dos ejemplos de los múltiples y números de ejemplos que podemos encontrar en internet. Seguramente vosotras algún día os habéis encontrado o habéis necesitado ver un vídeo como este. Y creo que, tras tener estos dos ejemplos, creo que hay unas cuantas preguntas que nos interesan realmente y que nos parecen realmente fundamentales, ¿no? Y preguntas que quizá nacen también desde un cierto conocimiento, un deseo por revisar la profesión del arte, ¿no? Una pregunta básica que podríamos hacer mirando estos vídeos es ¿cómo se producen estos vídeos, no? ¿cuáles son las estrategias, cuáles son los mecanismos y técnicas productivos que generan imágenes como estas? Y en nuestro caso, que tenemos este deseo de trabajar con estas imágenes en un espacio dispositivo, una otra pregunta podría ser ¿de qué obras de arte, no? ¿de qué obras estamos hablando cuando estamos hablando sobre esto? Cuando nos referimos a obras de arte en ese contexto, ¿estamos hablando de las obras de arte que nos llegan por los vídeos o nos referimos a los vídeos mismos, no? Sí, porque un poco estamos habituados a escuchar esta idea de que todo es susceptible de volverse imagen, ¿no? En un mundo donde se está grabando y hay un gran acceso a cámaras de grabación como que parece, se usa mucho este término de imágenes, la idea de que todo está a un golpe de clic, que todo en algún otro momento va a acabar como imagen y va a estar en internet. Y en realidad hay momentos en los que pensamos que tampoco esto es así ni es tanto, ¿no? Porque hay como que tenemos bastantes ejemplos como para mirar, por ejemplo, aquí en España, o no sé, por ejemplo, como en un club mítico de Berlín donde uno pues no puede sacar como foto bajo ningún concepto, o en el caso que no se está interesando, va a ser ese momento que sería en algunas exposiciones de arte, en algunos centros de arte, en algunas galerías, en algunos museos, en todos, pero esta imagen sigue siendo una constante en el mundo del arte. Y como sabemos, en muchos de esos museos y centros de arte que estamos habituados a visitar, está expresamente prohibido grabar ciertas piezas que están en exposición, ¿no? No obstante, pese a los esfuerzos de los vigilantes de sala, y también gracias al atrevimiento de muchos de los visitantes, estas imágenes como las que vimos, estas imágenes que son ilegítimas, borrosas, un poco indescifrables, fragmentadas y que tienen esta calidad un poco dudosa, ellas acaban circulando libremente por múltiples plataformas de internet, ¿no? Los dos casos que hemos enseñado son vídeos de YouTube, pero sabemos que estas imágenes circulan por distintas plataformas, muchas veces a la vez, y en contextos muy diferentes, ¿no? Y en principio, esa idea de trabajar con este material tan raro, nos obsesionaba, y también nos obsesionaba por lo absurdo de la idea, ¿no? ¿Por qué hacer una exposición de este tipo de material? Aquí viene esto, ¿no? ¿Qué onda con esto, no? Es un poco esta pregunta que hacemos. Entonces, aquí utilizamos esta sección un poco para... Bueno, estamos como trabajando aquí, entonces vamos a abrir un documento de trabajo que tenemos. Y nosotros, bueno, como muchos de nosotros seguramente trabajamos con Google Docs. Entonces vamos a abrir los archivos, y los archivos que utilizamos para recoger información, y queremos aprovechar que hay tanta gente aquí, pues para aprovechar y haceros un sonreo, y para ver cómo incluirlos también en esta base de datos. Y partimos, en realidad, de una pregunta muy, muy sencilla, que probablemente, seguramente, nos vas a poder contestar. Sí, la pregunta que nos queríamos hacer y que, pues, si alguien nos puede contestar, sería algo así como si deberíamos grabar o no en las exposiciones de arte. O una posición ya muy definida. ¿Deberíamos, o no, grabar en las exposiciones de arte? Podríamos ir a una pregunta más tarde. ¿Hacéis vídeos en las exposiciones de arte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo fotos? ¿Nadie hace vídeos? Yo no he grabado en una foto. ¿Cómo? Yo he grabado en un vídeo o algo, siempre lo he grabado en un vídeo o algo. ¿Y por qué haces esos vídeos? ¿Por qué grabas? En realidad, como me ha gustado mucho, pues, como se da el movimiento, pues, así el tipo, me han grabado un poco, o incluso ahora, no sé, si me pones grandes puntas, como el número, y también si me pones un gran, porque el estado se mueve, o cualquier movimiento, y eso. O sea, no solo grabas, como compartes también. Sí, aguárdame lo compartido. O sea, que entonces, entiendo que, al menos tú, estás a favor de grabar en los museos, en las exposiciones de arte. O sea, tú juegas bien con las limitaciones de cada centro. Dale a hablar. ¿Alguien está totalmente en contra de las grabaciones de los museos? No hace parte de tener una, 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 una significativa, ¿no? ¿No te gusta que la gente grabe las cosas? A mí, en una exposición no me molesta. En una exposición no me molesta, pero en una performance o en un, o en un concierto, mucho más. Porque me apropia la vista. O estoy como viendo lo que está pasando a través de la cámara del candado. O sea, a mí como que me molesta mucho más. En algo como experiencia en vivo que en la exposición, que a lo que esté en la sala llenísima, o sea, la acción de otra persona no me molesta. Creo que en la exposición de algo tiene que ver con el hecho de ser doctor, y historias así que, como se va a quedar un poco igual, pues no. O sea, como que no la has acabado de entender, pues tampoco. O sea, que te molesta a veces que la gente haga vídeos. Pero, ¿tú haces vídeos? Yo vídeos no, he hecho fotos, nunca he hecho vídeos. Y si es algo como vivo, no, no, o sea, estoy en contra. Como conciertos o performance, danza, en contra total. Sí. Y una película, también. O sea, estoy en contra porque pienso que hay varios sentimientos de tu experiencia directa. Ok. Como que estás pensando en cómo grabarlo para cantar, no tal. Que bueno, que no estoy en contra de la experiencia, que es guay, si lo llevas. Pero a mi momento estaba como a estar allí, y nosotros, y si se llama un propuesto, como usted, ¿qué más es en internet? ¿Qué más es en internet? ¿Qué más es en internet? A nosotros, ese método, como decíamos, de hablar, de charlar con la gente, es un método que hacemos siempre. Entre nosotros tres, pero también siempre agregamos más personas. Cuantas más, siempre mejor. Y aparte de hacer esta mini encuesta con una metodología de andar por casa, también hemos hecho estas mismas preguntas a otras personas que no han podido estar aquí. ¿No? Y a nosotros nos gustaría también compartir estas otras voces. ¿Eso os parece? Sí. Tenemos... Bueno, vamos a poner aquí una selección de temas. Por ejemplo, tenemos aquí a Fernando Castillo Flores, que es curioso, fue crítico de artes, profesor de artística, etc. de la Universidad de Madrid, que él nos dijo, por ejemplo, voy a leer para no interpretar. Él, por ejemplo, decía que no tenía como una opinión muy clara acerca de eso, que al principio no le gustaba hacer fotos, pero que bueno, que para quienes los conozcáis también sabréis que él vive de muchas de las fotos que otras personas hacen. Entonces, le interesa que él ha quitado fotos en las exposiciones. Y él decía que a él le parecía que el público siente el deseo de fijar el recuerdo de lo que ve y que necesita esa imagen para una investigación. Y él se pregunta como que qué suerte de recuerdo son esos, como que qué investigación pueden hacer de esas imágenes. Y eso a nosotros nos razonaba mucho porque, como decía antes Yuji, nos obsesionaba en ese tipo de imágenes. No podíamos dejar de verlas, queríamos encontrar más imágenes así, como qué tipo de investigación puede salir de ese tipo de imágenes. Él también, bueno, habla de la realidad. Él dice que confía mucho más en la escritura que en la imagen. Y que un poco, como este, hablando de que esas imágenes cuando hace con el móvil, pues al final como que te promete mucho recuerdo, pero pues lo que te dan es olvido. Y habla mucho de esa conclusión Instagramer. No esa conclusión de decir, bueno, yo estuve aquí, pero sospecha. Sospecha que hay algo más porque dice que si no, en realidad bastaría con poner un photocall en la entrada a los museos. Uno no tendría que pasar por el trabajo de entrar al museo o estar con otra gente. Y como ir paseando por allí a hacerse sus fotos y que eso sería como... ¿Cómo solucionar de esa manera, no? Muy frecuente, ¿no? Pero también esto creo que se enlaza con una conversación que tuvimos con Víctor Martín García, actualmente es estudiante de Bellas Artes, pero también trabaja como mediador en el Museo Reina Sofía. Y actualmente trabaja en dos espacios específicos, que son los dos palacios. El Palacio de Cristal y el Palacio de Velázquez en el Parque de Retiro. Y él nos contaba también, le hemos preguntado así de esa manera directa, ¿estás de acuerdo con las fotos y las grabaciones en los espacios de exposición? Y lo único que nos dijo, así muy sucintamente, que parecía que el debate era necesario, pero que al final, desde su observación, muchas veces son las exposiciones las que se comen las fotos y no los fotógrafos los que roban imágenes de las mismas, ¿no? ¿Cómo vemos aquí? El proyecto, aquí, vemos el proyecto del artista Tamiano Ortega, el poeta y el abismo, visto por el fotógrafo de bodas, Román Larrode, que retrata a una pareja de clientes anónima. O también vemos aquí, la instalación Memores imaginadas de Michoú Miura, vista por el dúo de fotógrafos Manu Jiménez y Silvia Cano, mientras retratan a Laura y Stefan. Michoú Miura parece un hit, ¿no?, entre los novios. Les encanta, parece. Aquí Michoú Miura vuelve con Laura y Robert, fotografiado por Aitor Audikana. O estos, que tuvieron menos o más suerte, dependiendo del punto de vista, porque justo vemos aquí una fotografía de DSG, Rayego, donde también podemos conferir la instalación de Federico Guzmán, Tuisa, las esculturas de la Jaima, junto a Sergio y Patricia. Sí, bueno, ya antes hablábamos con algunos paneles de sala, aquí en este museo, y por lo visto eso es algo que es habitual en los centros de arte, en los museos, ¿no?, como aquí también se ven esas imágenes de bodas. Este también es un escenario en algunos momentos, ¿no?, para, bueno, para contar otras historias. Y hablando con ellos, nos hemos enterado que en este centro se pueden hacer fotos, no se pueden hacer fotos con flash. Se puede grabar, según a quien preguntes, un poquito más, un poquito menos, pero nunca un vídeo completo. ¿Cómo controla? ¿Sabe? Está arreglando, ¿verdad? Sí, dicen que son bastantes. Y era muy curioso porque tenían opiniones muy distintas, según te respondían como profesional o te respondían como persona. Bueno, quiero decir, como trabajadores del museo. Y fue muy curioso porque hablando con ellos nos enteramos incluso de un proyecto que pareciera que va a ser parte de esta Universidad Popular, en la que varios guardiánes de sala, por ejemplo, ayer me contaban que estuvo documentando una acción dentro de una exposición coreografiada, una performance... No sé cuánto tiempo duró, pero han pasado varios días. Muchos días. Un mes. Todos los días en el museo. Y ellos documentaron parte de esa acción y ahora están en una especie de proceso colaborativo haciendo una especie de vídeo, de obra conjunta, de historia que van a contar con esas imágenes que ellos tomaron de forma, bueno, muy urgente, con lo que tenían a mano. Siguiendo un poco esa encuesta, también fuimos a buscar ciertos materiales bibliográficos, ¿no? Que tratasen sobre el tema. Llegamos a ese artículo, publicado en el Suplemento Babelia y escrito por la Catedral Artical de la Universidad, de la Facultad de Historia del Arte, perdón, del Departamento de Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense, Rey de Viejo, que escribe ese texto titulado Prohibir las fotos en los museos. En ese texto, ella se lamenta de esa nueva costumbre, ¿no? Entre los asistentes de exposiciones, que es eso de registrarlo todo, ¿no? Tiene algunos puntos de enlace con lo que nos contaba Fernando Castro también, pero ella dice que, aunque asuma que igual su opinión tenga algo de generacional, quizá ella opina que las obras acaban convirtiéndose en puros objetos de consumo vacío, ¿no? Sin más sentido que acabarse como en el formato de un post en Instagram o en Facebook. Y Kikita, ella piensa que lo prohibido, ¿no? Que la aventura de robar una foto pueda tener su atractivo, porque ya sabemos que todo lo que es prohibido nos gusta más y tal, ¿no? Y declara también en una última frase. Y es que no es el cuadro lo que interesa, sino el yo con el cuadro. O sea, el yo allí también. ¿O sería más justo decir el yo sin más? Bueno, también hemos estado buscando artículos académicos, publicaciones académicas tratadas en este tema del prohibido grabar, y nos hemos dado cuenta de que en realidad hay todo un tema alrededor del uso del flash. Pareciera que les soy más importante dentro de esta pregunta de si se deben hacer fotos o no dentro del museo. Se está ocupando de ella en la óptica, la física, la química. Y en ese camino aprendimos mucho acerca de la historia del flash, y hay unas teorías muy interesantes donde pareciera ser, hay gente que plantea que este temor al flash en realidad es una especie de temor aprendido, un recuerdo de un tiempo lejano donde el flash era un elemento muy peligroso, que estaba compuesto por magnesio, que sentaba unos circunstancias, o sea, era algo que no querías tener cerca de nada inflamable, pero que bueno que con la invención de los flashes de Zenón, pero incluso con los flashes que normalmente tienen los teléfonos móviles que son LED, parece ser que hay una especie de consenso en el mundo académico, donde todo el mundo parece, bueno, la mayoría de la gente parece estar de acuerdo en que no hay ningún tipo de problema con el uso del flash, e incluso hay gente que está empezando cruzadas pidiendo cuentas, porque estos argumentos son los que se están utilizando para prohibir las fotos, por ejemplo, las ruinas egipcias que han estado pues en los últimos tres mil años en un sol tropical, entonces está como de genografía, ¿qué onda con esto? ¿Qué está pasando? Este estudio que estamos proyectando es uno de los estudios que más se citan relacionados a este tema de fotografiar o no dentro de las galerías de arte, de los espacios de exposición, más centrado en el tema del peligro del flash, del flash fotográfico, ese texto también nos presenta algunas y da a entender que el flash no es tan peligroso, que no causa tantos daños como las instituciones y los comisarios en general, y también el público tiene como claro que se puede fotografiar, quizá, pero nunca con flash. Entonces, él presenta otras razones que quizá pueden servir para mantener esa creencia en el peligro del flash dentro de las exposiciones. Un primero podría ser, las fotografías con flash son de poca cortesía con los otros visitantes, quizá un poco lo que nos contaba Manuela, ¿no? De la poca cortesía y de cómo eso corta el rollo de la exposición. Entonces, los comisarios y las comisarias y los conservadores y conservadores de museos han venido el flash cuando es posible, o casi siempre, ¿no?, por garantizar una mejor experiencia para sus visitantes. Segundo, las obras están obviamente bajo un régimen de copyright, que pueden ser violadas con la reproducción de fotos por parte de personas no autorizadas y también estas leyes sobre derechos de autor pueden variar según el uso que se dé a la imagen y también de país a país. Un tercer dato que sugiere el estudio es que algunos museos utilizan la estrategia de prohibir las fotos para aumentar la venta en las tiendas de los museos, de postales, de artículos de merchandising producidos por el propio museo. O sea, si uno no puede sacar una foto, quien no puede comprar una postal, ¿no? Y un último argumento es el argumento antiterrorista, ¿no? Personas con intención de hacer daño, o sea, que controlar las personas que podrían tener intenciones de hacer daño, que posiblemente haciendo fotos o consumiendo imágenes producidas por otros, podrían obtener informaciones para supuestamente planear un ataque, ¿no?, a la institución, al espacio expositivo. Y por último, Ermans, el autor de este estudio, que ha trabajado en la National Gallery de Londres para realizar este estudio, él apunta en su última línea. Sí, él hace un aviso a todos los gestores de galerías, museos, centros culturales, y le dicen, tened cuidado porque una vez que una intenta justificar las razones de una prohibición, abre la posibilidad de que se generen argumentos en contra para delegitimarlo. Bueno, pero entonces, ¿de qué va todo esto, no? O sea, ¿de qué va todo esto de prohibido grabar? ¿Cómo llegamos en un momento determinado a querer hacer una exposición con vídeos de gente que grababa de pobres de arte? Quizá, para ser como sinceros, como con la línea de pensamiento, como con lo que... Bueno, y también como para citar las fuentes, quizá esa idea nos la dio Ito Seller, que es una escritora y filósofa que quizá conocéis seguro, y que quizá habéis leído el texto que... Bueno, un fragmento del texto que cada uno se me envió para esta sesión de un texto que se llama En defensa de la imagen pobre, que es un ensayo acerca de políticas, de las políticas y los estatus de las imágenes de poca resolución, en una economía global, es como un texto que habla sobre Woodlegs, sobre Torrents, sobre vídeos clandestinos grabados con el móvil, un poco... Nosotros creemos que estos vídeos que estábamos buscando entran dentro... No son todos de los que ella habla, pero sí entran dentro, quizá de algunas, de algunos dentro de este grupo. Ella, en este texto, creó una imagen muy poderosa... Bueno, que a nosotros nos parece muy poderosa, que... Ella cuenta que en una conferencia, en un congreso reciente sobre el cine ensayo, hubo un ponente que rehusó mostrar extractos de una pieza de Humphrey Jennings, sino un director de documental, porque no había un sistema adecuado para proyectar cine. Y aunque se puso a disposición un reproductor de DVD estándar y un proyecto de vídeo, dejó que el público imaginase cómo habían sido esas imágenes. Esa idea, como esa idea que incluso aquí ahora, pues como delante de vosotras, me cuesta un poco como imaginar, ¿no? ¿Cuál sería como la situación en la que yo preferiría que no viese imágenes, ¿no? Como la situación en la que preferiría no tener ese apoyo visual desde que estoy hablando con vosotras? Me cuesta, me cuesta pensarlo y también nos confronta, ¿no? Con esa idea de que en un mundo en el que existe YouTube, que existen los torrents, que es tan habitual que llevemos un dispositivo que puede grabar uno o dos o tres, que hay una abundancia de imágenes, o podríamos decir que en algunos espacios hay una abundancia de imágenes. Entonces, nos preguntamos qué implica retirar esa imagen, ¿no? ¿Por qué alguien querría hacerlo? ¿Y en qué situaciones nos podríamos nosotros imaginar que querríamos retirar esa imagen? Ella habla también en este texto, un poco antes de esa parte, ella dice algo así. Las imágenes pobres, estas imágenes pixeladas, estas imágenes en archivos clandestinos, son los condenados a la pantalla contemporáneos. Son el detrito de la producción audiovisual, la basura arrojada en las playas de las economías digitales, testimonian la violenta dislocación, transferencia y desplazamiento de imágenes, su aceleración y circulación en el interior de los círculos viciosos del capitalismo audiovisual. Las imágenes pobres son arrastradas a lo largo y ancho del planeta como mercancías o efigies de mercancías, como don o recompensa, propagan placer o amenazas de muerte, teorías conspirativas o contrabando, resistencia u obsolescencia. Las imágenes pobres muestran lo extraordinario, lo obvio y lo increíble, siempre y cuando seamos todavía capaces de descifrarlo. Y esta frase, esta idea de que hay unas imágenes que nos están mostrando algo extraordinario, quizá muy bobo, pero que en vez de que sepamos descifrarlas para saber qué están diciendo, es un poco el sentimiento que teníamos acerca de esa fascinación por este tipo de imágenes. Queremos empezar con ese trabajo, intentar descifrar qué nos están diciendo esas imágenes. Y sobre todo hay un primer vídeo, bueno no sé si es un primer vídeo, pero hay un vídeo como que ha sido central dentro de esta investigación que es este, porque, bueno, curiosamente también Dito Estella, además de escritora, filósofa, es... videoartista... y No, no, no. There are 54 ways to merge into a world made of energies. There are 54 ways to merge into a world made of energies. It's a resolution time. There are 54 ways to merge into a world made of energies. This video is very important because we thought that in a moment, for those who didn't have the media to travel to Chicago, or London, or many other places, when we had contact with a galerist who had a copy of the exhibition or a copy of the collection, it was the only way we had to access this work. Before the forum, I think it was the one who put on the page this video. It was the person that I had forgotten. It gave us the opportunity to see a part of this work. It's a bit of a shame that for us it created a kind of bondage because we are a lot of people in the world that we thought that certain sombras that appear in that video formabas parte del video. It's a little bit of a little bit. It doesn't change much. It doesn't change much. It doesn't change much in our lives when we knew that in reality that those people were the people who were watching the work and were the people who were watching it. But yes, there are like two types of people in the world who believe in this video. So they thought that those sombras were part of the work and those who were watching it. So it also makes us a lot of students to think about how to access many works and how in some moments we think that it's a right to access these types of images so that we can access these types of images to be able to access these types of images. In the same way, we can access these images from other works, more ancient, more classic, through books. And then we asked us a little bit about who has the possibility or the legitimity of being able to reproduce these images. but we have to get the key to that. So, this is a very big deal. And so again, here we are working on that. Let's take a look in this video, because of this video, we wanted to try to try to draw up this video. How did we create a video that probably gave us a little bit more of the meaning that we could imagine empezaron la conversación de ir en vuelta con este texto que acabamos de leer y esa obra que de repente es un poco absorbida por estas lógicas de la imagen pobre. Y nos preguntamos también qué significaría eso, como si esto significaría una irreverencia de exponer este material, o si simplemente sería una cutre, o si es como el resultado de no tener una arquitectura financiera para poder hacer esto, si sería un delito, si esto significaría una falta de profesionalismo por nuestra parte, como hacer esto y si por contra nos convertiría, o estaríamos como participando de una forma de hacer amateur, por el hecho de ser muy poco profesionales. Entonces, nosotros antes estábamos hablando como de qué, de si se deben producir imágenes en el museo, o si se deben grabar o no, y ahora aquí os queríamos como cambiar esa pregunta y preguntarnos por cuáles son las imágenes que se producen en el museo, porque son de naturaleza muy variada. Entonces, nosotros tenemos aquí un apunte de cuáles son esas imágenes, y como un intento de clasificación de esas imágenes muy primitivos, en el que tenemos, por ejemplo, imágenes producidas por artistas en el museo, tenemos imágenes producidas por artistas en el museo que incluyen a guardianes, a vigilantes de sangre. Podemos ver, por ejemplo, esa obra. Es una obra de Benjamín Alcántara que se va a vigilantes. Es una obra de Benjamín Alcántara que se va a vigilantes. Tenemos otras obras, por ejemplo, si, esta se puede encontrar en el video. Tenemos otras obras que están un poco al revés, son obras, imágenes producidas por guardianes de Sala, que más tarde se convertirán en artistas. Por ejemplo, esta es una serie de Hans Haken, cuando él fue guardian de Sala en la documenta 2. Y todavía era estudiante, que todavía no firmaba sus registros en hoteles en Chakim como artista. Tenemos imágenes que producen fotógrafos en los museos. Tenemos imágenes que producen periodistas en los museos. Tenemos también imágenes que producen cámaras de seguridad en los museos. Como, por ejemplo, destrucciones de obras, robos de obras, como casi siempre las que nos llegan son a ser ilegítimos, pero también como registrar un montón de reacciones agudinas, diarias. Tenemos imágenes que producen drones en un museo. Tenemos, por ejemplo, imágenes que producen Google Strip View en un museo. O tenemos imágenes que producen amateurs en un museo, aficionados a público general en un museo. Y tenemos imágenes que producen público general en un museo, y que lo insertan en la plataforma de Google. Entonces, un poco como volviendo a esta idea. Entonces, hay unas imágenes que nos pueden contar, lo extraordinario, lo obvio, increíble, pero siempre y cuando tengamos la obudeza, o sea, estamos capaces de poder escucharlo, nos llevaba a esta idea de que en muchas ocasiones, igual que este escolar, que no quería poner este vídeo en esta conferencia, muchas veces la única forma de acceso que nosotros hemos tenido a ver una obra ha sido una copia o una reproducción. Y aquí, de aquí a esta idea, pues saltábamos un poco a una idea, a un concepto que, si no se familiarizan con él, lo que voy a introducir, se llama talcalizar. ¿Conocéis? ¿Y ese verbo talcalizar? Yo creo que es. Es español, digo, es la língua española. Talcalizar. Bueno, hay un término que se utiliza en algunos países. En Colombia es un verbo que se utiliza para muchas cosas, pero es una acción, es un producto, es un servicio que puedes comprar. Tú puedes tener un objeto y pedir que lo talcalicen, pedir que hagan ese mismo objeto, pedir que hagan una copia de ese objeto. Es algo que se utiliza mucho, por ejemplo, para los libros. Uno puede talcualizar libros. Entonces, allí no se estila tanto hacer fotocopias que parezcan fotocopias, sino hacer fotocopias que parezcan el libro que están fotocopiando. Entonces, aquí os voy a presentar un proyecto en Colombia, de la ciudad de Cali. Es un centro cultural que se llama Lugarabundas. Y ellos tienen un programa que se llama Calcos, que empezó llamándose Calco. Calco como las siglas, bueno, no son siglas, como Cali Contemporáneo. Era un proyecto de museo de arte. Y os voy a contar cómo ellos se perciben. Dice, empezó siendo una de las iniciativas fundacionales con las que Lugarabundas intentaba insertar acá y con algo de desespero, es cierto, dentro del circuito internacional del arte, constituyendo una importante colección de reproducciones de obras de arte contemporáneo internacional, que nunca antes habían sido vistas por el público de la ciudad. Y, bueno, este proyecto nunca se pudo llevar a cabo, o sea, nunca se fundó en la colección, pero hubo un momento en el que en Cali, en una ciudad en Colombia, un poco cansados de no tener acceso a las imágenes, decidieron que se las iban a tal cualizar. Que es una forma de pensar muy propia de él. Entonces, por ejemplo, en los últimos diez años ha habido con tantas cualizadoras de Bárbara Kruger, como esta, donde incluso se les ha incluido, como se les ha añadido algo más, se ha traducido la obra, porque yo sospecho que no tienen tantos interés de insertar a Cali dentro del entorno global, sino más bien como de explicar esta historia del arte, que se han inventado en otro lado, que no saquen, un poco como también adecuado a la idea local. Tenemos, por ejemplo, como tal cualizaciones de Feli González Torres, tenemos acualizaciones de Robert Smithson, acualizaciones de Joseph Cusud, acualizaciones de Andy Warhol, acualizaciones de Ocahuana, también con su giro local. Bueno, y para estas reproducciones se utilizan, se utilizan, bueno, mano, no quiero decir mano de obra, mano de obra profesional y amateur, porque uno cuando se añita me se da cuenta de que a veces la diferencia entre ellas es como que bastante difícil de precisar. Entonces, ellos se entienden, o se entienden esa atarbolización, dicen, se entienden antes de que alguien les ataque, dicen que más que una estafa progresionista, que también lo puede ser de algún item, y de que los temas de la crítica y del cinismo en el arte contemporáneo, cada vez incluye problemas coyunturales de nuestra ciudad, tanto políticos y sociales como de nuestras particularidades culturales, con el ánimo de plantear preguntas sobre las posibilidades que tienen los artistas del público carrileño de acercarse a importantes obras del arte contemporáneo universal. Hay muchas cosas que decir, pero nosotros veíamos mucho esta idea, ¿no?, de cómo a veces nos olvidamos también que hay como ciertos espacios donde, que no son, ciertos espacios que se perciben como con mayor escasez, en el que, como decíamos antes, el único acceso a la imagen en sí es una reproducción. Y entonces aquí nos acordábamos, por ejemplo, de proyectos editoriales como el proyecto ANT Publications, que tiene toda una línea sobre piratería. Tenemos también como arquitecto editorial Arias, Arias, perdón, en México, que se dedica a tomar libros que nunca han sido publicados en México y a editarlos y publicarlos en México sin tener en cuenta las direcciones de autor, pero también como sin ánimo de lucro, o sea, como con la idea de que hay ciertas historias, hay ciertas informaciones que no están circulando y que alguien piensa que en algún momento deberían simplemente circular. Y, perdón, entonces, como que nosotros esto lo relacionábamos mucho con esta actividad de uno decidir que puede hacer algo, que puede copiar algo y que va a ser el autor de la copia que vaya a hacer. Y nos preguntábamos ¿qué ocurre cuando alguien hace esto? Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Paco Cao, es una obra que se llama Restar body, así muy generalmente él quería tributar, quería como alquilar su cuerpo y empezó a tomar una disputa, un ejemplo muy clásico del arte legal, de un arte que lo que va haciendo es como produciendo textos legales y como produciendo conflictos y en el momento en el que él elrimió el argumento de que lo que estaba haciendo era una obra de arte, que no era prostitución, como por ejemplo lo estaban los juzgados diciendo, él dijo bueno, no, esto es una obra artística. Entonces, él creó un problema legal ahí de cómo se decidía que eso era una obra artística, de verdad. O sea, ¿cuál es el criterio para que uno pueda decir no, esto es una obra artística? Entonces, él acabó enseñando un carnet de afiliación a una asociación de artistas, ese término que lo que estaba haciendo era una obra artística. y un poco con esa idea que tenemos a veces de que los artistas no sabemos muy bien definir qué es el arte, pero tenemos la sensación de que los artistas son los que al final se pueden salir con la suya, como que al final uno puede decir como que esto es arte. Nosotros nos preguntábamos qué pasa cuando esto lo hace un amante, cuando esto lo hace alguien que no puede, que no tiene ese carnet de asociación de artista, que no puede como decirle al mundo, bueno, esto es una obra artística. Bueno, también volviendo a unos temas que ha comentado Evo en estos apartados que hemos presentado ahora, y volviendo también a nuestra idea inicial de hacer esto, de estas discusiones, de estas dudas, un proyecto comisarial, vuelvo a esta idea de la imagen no disponible, de esta especie de vacío y de cómo crear modos de evitar este vacío o esta imposibilidad de, no la imposibilidad, pero la dificultad en hacer visibles ciertas cosas, ¿no? Entonces, también pensamos, pensando, desde nuestra práctica y desde nuestra biografía como colectivo, pensar, teníamos la duda que era, pero, vamos a hacer esta exposición, pero, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a meter dentro del espacio dispositivo este tipo de cosas? ¿No? ¿Qué se pone esto? y cómo hacerlo, y cómo hacerlo bien y también cómo hacerlo mal, ¿no? Entonces, hemos vuelto a pensar en nuestra práctica comisarial que tiene mucho que ver con trabajar también con objetos que quizá no sean los objetos más importantes o que, en fin, dependiendo del punto de vista, pero que no suelen ser los más importantes en una exposición, que son los libros, los papeles, los impresos, y aquí vemos como una serie de imágenes de cómo se suele exponer bien, ¿no? Libros, así se suele exponer bien, cualquier exposición que vayamos, ya sea de libros, de publicaciones o donde hay la típica mesita, donde hay los documentos o algún material impreso, siempre nos vamos a encontrarnos con una mesa de cristal, ¿no? Prácticamente una vitrina. Aquí nos hacía gracia esta imagen, que es como de tan precioso es que parece que estamos cuidando a un bebé, ¿no? De una incubadora, ¿no? ¿En Ecuador? ¿no? Sí. Hay con guantes, todo, todo muy cuidado, como si realmente fuera algo realmente muy frágil, y lo es, y en muchas ocasiones obviamente eso es necesario. Pero dándole la vuelta, en nuestra propia práctica y nuestros propios deseos como comisarios de exposición, hemos recombinado algunas, hemos vuelto a nuestro propio archivo para investigar también cómo hemos solucionado ciertos problemas, ¿no? De presentación de papel, por ejemplo. Y aquí la primera imagen, vemos la primera exposición que hemos hecho desde la completa libertad de la mater, porque realmente fue una experiencia entre amigos, donde invitamos amigos a venir a casa, a ver una primera exposición de fantines que habíamos hecho en casa, y el resultado fue este, sin ningún tipo de cristal, de protección, ningún cable de acero, como protegiendo a los libros, la gente podría leer, tocar, o también, vemos también en ese conjunto de imágenes otras soluciones que hemos encontrado. La segunda, en la segunda imagen vemos cómo hemos hecho en una de las últimas exposiciones en este mismo espacio que era un piso, la presentación de una obra gráfica de Ram Press, en una exposición que hemos trabajado con Beatriz Alonso, que está aquí también, y realmente los papeles estaban en el suelo, los libros se podían tocar, se podían ojear, y así hemos hecho exposiciones aquí en la biblioteca de K2M, y en otros lugares también donde siempre deseábamos compartir con una audiencia, con el público, esa experiencia de tocar en las cosas, de probar la fragilidad y el peligro que es, tocar en las cosas en una exposición, y esa idea de que las cosas, como disfrutar de las obras, depende también de un gesto físico, de un esfuerzo físico, pero también lo que pasa es que al final siempre nos encontramos con ciertas limitaciones, ciertas restricciones, por más que intente expandir o ir en contra o buscar las visuras por donde plantear otras formas de hacer y de ver el mundo, siempre acabamos con el mundo real, delante de nosotros, y siempre creemos a esta imagen de la fotografía o que no se puede comer en las salas o que no se puede correr, que no se puede bailar, que no se puede hablar en alto, pero también nos ha interesado pensar dentro de ese proyecto los procesos en que vemos que estas salas y estas galerías o los museos y las instituciones acaban por abrazar la existencia y el deseo de los espectadores en hacerse fotos. Por ejemplo, aquí vemos un caso de la National Gallery que ha permitido por fin, después de mucha presión o de concluir que era un poco ineficaz intentar bloquear el uso de la producción de selfies dentro de su galería o por ejemplo este nuevo en Nueva York es la sala de disposición de Copper Hewitt donde anima a la gente a hacer fotos. Lo único que no puedes hacer de nuevo es sin flash, que no sea comercial, que no utilices el tripot y sin el ¿cómo se dice? El palo de selfies. Eso no puedes, pero los selfies sí, sin el palo. Y obviamente es como las instituciones van interesándose, por eso que en principio parecía tan malo, de mal gusto, pobre, de repente esto empieza a funcionar incluso para estas instituciones. Aquí vemos el caso de LACMA en Los Ángeles que tiene también muchas exposiciones, anima a los asistentes a que saquen fotos y que eso haga parte de la exposición. O el proyecto está hashtag Selfie Museum Day que es una selfie anual que todos los años genera más o menos un día donde la gente empieza a taggear las fotos de los selfies que se hacen en los museos. Y eso genera un contenido visual en internet muy descontrolado pero también muy interesante de ver al menos cómo las instituciones ahora están lidiando y se interesan por ese tipo de evolución visual. O también cómo los artistas van a mirar a esas imágenes con un cierto interés productivo. Aquí vemos a Richard Prince en esa serie que probablemente muchas de vosotras conocéis ha sido como muy comentada en los medios por temas de apropiación de derechos de autor en lo que coge un poco obviamente dentro de la propia línea de su propia poética que viene desarrollando desde hace décadas se apropia de imágenes sacadas de Instagram tal cual como pantallazos y esto generando mucha discusión legal volvemos o nos metemos en esta discusión de los derechos de autor en un proyecto comisarial o artístico como este. también como esa apropiación por parte de alguien que no es artista pero que sí está generando un tipo de imágenes o un tipo de imágenes otras como pueden ser por ejemplo los proyectos que se están llevando a cabo como Selfie City que es un proyecto liderado por Lechmanovic donde están inventando como investigando modelos de visualización de una gran cantidad de imágenes están hablando de Vitata de cómo ver todas estas imágenes que se producen y que de repente producen imágenes tan locas como esta que para ellos es más una herramienta de trabajo no es más una infografía pero que muy bien se podía como empezar a relacionar con estas otras ideas y un poco pensando también ese espacio del museo como el espacio del encuentro el espacio de las salas disposiciones como espacios de sociabilidad ya aquí vemos estas imágenes tan clásicas que tenemos en nuestro imaginario del museo moderno donde la gente iba a ver pero también ser visto a nosotros nos gustaba esta pequeña broma de ver y no ser visto él va a hablar un poco de tal cual estar y creo que se ha olvidado de una cosa que me había contado él va a tener trabajar como docente docente en un cole en Colombia y ahí los libros fotocopiados para los alumnos están totalmente prohibidos pero si tal cualizas si tal cualizas y nadie se entera pues muy bien o sea que a nosotros nos parecía interesante esa idea de ver y ser visto pero también la de ver y no ser visto porque cuando para en muchos casos para que tú puedas ver no ser visto es esencial en este caso por ejemplo de la tacualización de los libros no pasar desapercibido es esencial para poder ver o participar de la realidad en la que perteneces o la que quieres pertenecer entonces aquí volvemos a la idea que nos que que habíamos abierto con el video de Interstellar la idea de cómo no ser visto ¿no? aquí vemos la cartela con el título y hablaba también Eva de esa especie de intruso ¿no? de cuerpo extraño que aparece y que a nosotros nos llamaba la atención justamente porque nos parecía que esto era parte de la obra a nosotras y a mucha gente más muchos cuerpos sombras que insisten en aparecer en ese espacio donde el cuerpo más bien no es tan bienvenido ¿no? como sabemos el espacio del museo de las galerías son más bien esto ¿no? o deberían ser como dice en ese texto clásico de la ideología del cubo blanco Brian O'Doherty ¿no? el cuerpo no es tan bienvenido es como mucho como ojo el cuerpo se convierte en ojo pero a veces él insiste en aparecer es que siempre aparece ¿no? siempre hay un extraño un intruso en nuestros espacios y en otros el cuerpo es muy molesto y lo sabemos ¿no? ¿quién nunca ha estado en una situación como esta? pero también qué guay estar ahí ¿no? es muy complejo y el cuerpo aunque sea un cuerpo de un niño es que es muy peligroso como vemos aquí es que es un niño con un refresco ¿qué mal puede hacer? pues muy mal pobre en esa idea en esa idea del cuerpo de reactivar el cuerpo y cuáles son las imágenes que se pueden producir a partir de esta idea nos gustaría también como hablar o al menos hacer un apunte con este proyecto no sé si conocéis que es un proyecto que se hace en colaboración con la fundación en el Warhol donde lo que vemos es esto una cama de vigilancia puesta en el cementerio donde está la tumba de el Warhol transmitida 24 horas sin parar en directo ¿no? como sería ese autor también que tanto quizá puede desaparecer como hemos visto en el video de Dalí donde presiona el play de la cámara o el red ¿no? el red y se sale y el otro que se entienda con la cámara sería la autoría vacante que a la vez es muy paradójico porque es la autoría máxima ¿no? aquí vemos a este cuerpo que ha desaparecido hacerse el cuerpo de nuevo y convertirse en arte quizá pero solo porque es posible y solo es posible por este sistema de producciones de imágenes pobres ¿no? de imágenes que viajan imágenes de solución y que están ahí a disposición de todos a cualquier momento ¿no? si entráis obviamente hay la diferencia del uso horario pero si entráis de madrugada por ejemplo por la noche eso es oscuro y tienen como una cámara que graba en infrarrojo un trabajo ¿no? por la noche ¿no? que entonces muy bien la técnica suficiente como para producir unas imágenes que podemos entender que son y ese en el cuerpo para ir un poco acabando también genera estas imágenes ¿no? es que está refiere ese deseo que tenemos ¿no? del encuentro con el arte ese deseo casi físico ese deseo irrespetuoso con la historia ¿no? pero ¿qué más da? o quizás ¿no? o este momento donde una idea brillante se nos ocurre y tenemos que como coger la cabeza y da igual que haya de nuestro lado ¿no? y es esa idea a nosotros nos gustaba trabajar también esa idea de los mínimos gestos de las grandes revoluciones que ocurren con los pequeños gestos aquí una frase de Voltaire sacada de un fanfil que se llama fanfil parásito donde el editor selecciona esa frase donde dice la revolución nunca será hecha por los volúmenes de 22 son los pequeños panfletos de bolsillo los que deben ser temidos o un poco como esas imágenes si tiene o no quizás si alguna capacidad política como actúan también como los mensajes impresos en las botellas de Coca-Cola de Silvio Silvio Mereles donde imprime sobre el cristal imágenes textos como aquí dice como pidiendo la opinión política de los consumidores sobre el contexto político de Brasil bajo la dictadura o un tutorial de aquí como se ve de cómo construir un cóctel molotov con la misma botella y como ese cuerpo es capaz de generar bajo intensa vigilancia cosas muy interesantes y tan poderosas como un vídeo como este del artista María Sánchez que en el metro produce imágenes tan frágiles y tan violentas a la vez y para acabar ir acabando porque nos gustaría hablar con todas vosotras también un apartado que nos parecía importante era esa idea de en el debate de esta dicotomía que puede existir entre la idea de la amateur y el profesional obviamente veímos ahí un link con cierta historia social de la presencia de las mujeres en la producción artística y en la historia del arte y como mucho de lo amateur ha sido siempre relacionado con la idea de poco valor de poca importancia o de menos calidad muy en relación a lo que hacían o lo que podían hacer las mujeres entonces aquí vemos mujeres trabajando en estas artes menores que no sabemos si son menores porque son hechas por mujeres o son las mujeres las únicas que pueden hacer ese tipo de arte entonces vemos aquí una serie de imágenes donde vemos a estas mujeres compenetradas concentradas recogidas en sí mismas trabajando en una técnica que quizá podría ser artística si cambiásemos también los criterios con los cuales trabajamos esa idea del amateur que quizá no es profesional porque le falta un espacito en casa una habitación propia como para dedicarse a su labor y a sus deseos profesionales y es interesante que hablando de las imágenes técnicas de la fotografía y un poco como sugerencia para la discusión también como vemos mientras buscamos imágenes hemos encontrado imágenes como estas de nuevo de la mujer y de como las imágenes técnicas tienen también van paralelo con la presencia de las mujeres en la producción de la imagen la fotografía como sabemos ha disfrutado un lugar bueno ha batallado por tener un lugar en la historia del arte y ser considerada como objeto artístico legítimo y aquí vemos más bien anuncios de Kodak donde vemos la figura femenina haciendo libremente la fotografía pero siempre en contextos muy amables entre amigas entre familias con sus hijos y de como la fotografía ha sido un arte menor y coincidentemente o no asociado también a esta práctica tan femenina y también porque molestaba un poco quizá o vemos también cuando se libertan se liberan y vemos aquí una representación un poco más moderna de la mujer aún así aquí vemos otra aún así parece o por ejemplo aquí como vemos a un grupo de mujeres militares aún así aparte militares planchan cosen siguen haciendo la historia vuelve a contarse aunque desde otro lugar o cuando se convierten en mujeres emancipadas productoras de su vida y productoras de las imágenes no es tan diferente de esto ¿no? siguen siendo también objetos de la mirada o la propia cámara o es historia de las imágenes técnicas de bajo valor quizá porque son tan fáciles de producir que hasta mismo una mujer puede ser ¿no? esa idea de nos parecía interesante ¿no? como obra relacionada las narrativas que cuentan o que definen lo amateur también muy relacionado con la lucha de las mujeres ¿no? en el campo del arte pero también nos gustaría traer como ejemplo a un trabajo paradigmático de esa artista americana Sheryl E. Vine probablemente la conocéis donde aquí vemos una foto de Walker Evans el mito de la fotografía norteamericana uno de los mitos de la fotografía norteamericana y aquí vemos a una obra de Sheryl E. Vine ¿conocéis esta obra? de nuevo con los cintos aquí vemos a Walker Evans y aquí vemos a Sheryl E. Vine ¿cuál está? ¿cuál está? muy bien aquí vemos un comparativo Walker Evans y Sheryl E. Vine ¿qué pasa aquí? a nosotros nos gustaba esa idea también de uy a ver ¿cómo vamos a ir? vale acabando aquí como las mujeres en sus cuerpos a bater se apropian de los mecanismos productivos de imagen y generan otras formas de ver el mundo completamente inusitadas ¿no? y como cambian y nos dan gafas nuevas como para ver la realidad desde otras perspectivas aquí vemos de un lado la obra de un gran maestro de la fotografía ¿no? de la fotografía universal podría decir y del lado derecho vemos la fotografía tal cualizada como dice muy bien de esta misma fotografía pero la idea no es solo una broma ¿no? no es una putreza ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? cuando una chica joven americana en 1981 coge una cámara y produce una imagen tal cualizada ¿no? podemos pensar ¿cómo lo ha hecho? ¿por qué lo ha hecho? ¿y cuáles son las posibles lecturas? ¿y qué aporta de nuevo si estamos así tan preocupados con lo nuevo siempre ¿no? en la historia del arte ¿qué aporta de nuevo una obra como esta? ¿y cuál es la potencia política de las copias? quizá hemos cambiado muy poco aunque estemos intentando politizar esta tecnología esta producción visual quizá hemos cambiado muy poco la forma que vemos el arte y la forma que vemos el mundo ¿no? aquí vemos a un niño en un museo con un móvil haciendo fotos de lo que le interesa uy ¿cómo está el ángel? o por ejemplo también tenemos posturas más contemporáneas como la propia Ejisteer donde vestido de samurái coge la cámara casi como si fuera un arma ¿no? es que el vídeo es un campo de batalla así como el cuerpo traído por Barbara Kruger a partir de imágenes y sacadas de anuncios de pintavios y utilizando técnicas de diseño gráfico otra categoría esa que parece tener menos valor comparado al gran arte a las bellas artes hace ese tipo de imagen también como vimos la adaptación que han hecho en Cali ¿no? aquí lo que dice es tu cuerpo es un campo de batalla ¿no? quizá tenemos aquí un último ejemplo que nos gustaría traer donde vemos que esa producción de vídeos de esa producción que en principio nos parece anodigna de poco valor que el propio poder hegemónico dice eso no vale nada y al final acaba por fagocitar ¿no? aquí vemos un ejemplo que nos gustaría traer por su urgencia porque nos preocupa y porque realmente vemos el poder que tiene estas imágenes en pautar las discusiones culturales en ciertos contextos ¿no? no sé si habéis leído esa noticia un poco fue el cierre de una exposición LGTB en Brasil ¿no? en un estatus del Banco Santander en la ciudad de Puerto Alegre se inauguró una exposición llamada Queer Museo donde el comisario el equipo de comisarios proponía una revisión del arte moderno contemporáneo brasileño a partir de una aventura de género nada que nos pueda causar ningún problema ¿no? pero sí sí eso ha causado mucho problema y en un país donde hace unos pocos días se recibe de manera muy impresiva a una filósofa como Jared Butler ¿no? en un como agresiones físicas y verbales en un en un aeropuerto de San Paulo parece que no nos sorprende acciones como esta pero lo que nos interesa es ver cómo lo han conseguido censurar una 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 exposición de arte ¿no? así vídeos de YouTube visitas guiadas comentadas por miembros de grupos de ultraderecha compartidos en redes sociales Whatsapp foros de internet YouTube obviamente Facebook ¿no? aquí vemos cómo es interesante que este formato que estábamos hablando ¿no? y hemos presentado por ejemplo un vídeo de Jackal se convierte en manos y mentes turbulentas un arma política entonces quería enseñar sobre algunos de ustedes ¿no? ¿Puedes hacer filmaje? ¿Puedes hacer filmaje? ¿Por qué? ¿Puedes tirar foto? ¿Puedes? ¿También no? Ahora mudó la regra. Semana pasada alguien aquí para el día. ¿Puedes? ¿Todo bien? Esto aquí, en realidad, es bastante febrero, ¿sabes? Esto que refiere el artículo 208 del Código Penal, fin o fin de la publicación. Aquí, no sé si puedes entender él, entra en la exposición con su cámara y empieza a hacer una visita mirada enseñando a sus espectadores lo que a él le parece blasfemo. Por ejemplo, una obra como esta. Y es interesante cómo viene el cual el vigilante ha de decir, es prohibido grabar. Como nos dicen a nosotros, estamos en el mismo campo, ese campo de batalla, ¿no? Y solo voy a enseñar dos trocitos más que me parecen interesantes. Y solo voy a enseñar la visita mirada de un trávesti y la lombada, ¿no? La lombada, ¿no? La lombada. Y solo voy a enseñar. Lo que realmente es que esto aquí es prácticamente prostitución infantil. Ni un niño, un trávesti, no va a concordar con esta imagen aquí. Ni un niño, un trávesti, va a preguntar que siempre es una cosa buena para una violencia. Ahora es solo un salista y nos tenemos disposición aquí en Santander Cultural. O sea que también intentan leer desde su conocimiento de arte, el arte que se exige ahí. Y es interesante, no sé si habéis notado en su camiseta lo que escribió el chico de camiseta blanca, que es, soy machista. Y es interesante como estos grupos se utilizan en estos vídeos o en estas técnicas que hemos estado hablando, intentan escuchar algo positivo, algo político y algo que pueda generar nuevas discusiones y que pueda adquirir nuevos debates culturales como puede entrar alguna obra de Sherville Fain, que al hacer una actualización de una obra ajena no están bien fuertes para pensar nuevas maneras de ver el mundo como grupos como estos se apropian de las mismas estrategias que están y consiguen salirse con la suya sin ser atestas. Y era un poco esta nuestra contribución y queríamos mucho que escuchar vuestras opiniones y vuestras dudas y vuestros comentarios. ¿Hay un micrófono? Bueno, a mi me parece una propuesta muy interesante, solo que creo que genera un poco de paradojas y preguntas, sobre todo la autoría, si vais a crear esta exposición, no serían artistas, ¿no? Las obras expuestas no serían de un artista o... no sé. Serían... ¿Qué piensas? Yo creo que los vídeos creados no tienen una intención artística sino de difusión. Entonces, ¿quién le da la intencionalidad artística aquí al vídeo? En este caso serían vosotros, ¿no? Es una duda que también tenemos, ¿no? ¿Con qué legitimidad uno puede coger esos materiales y meterlos en un espacio positivo? Pero si lo metes, ¿cómo lo hace? Convertiéndolos en obras de arte. ¿Es posible no convertirlos en obras de arte? ¿Meterlos en una tele? ¿Proyectarlos? Porque una cosa es verlos en pantalla de internet, en un proyecto de Youtube, ¿no? Quizás. Y si lo metemos en una pantalla como esta de Mac, en un player, ¿no? Offline. ¿Qué pasa? ¿Es otra cosa? Yo creo que si se meten en una institución en la que todo lo que se muestra es arte o es una institución en torno a arte y demás, ahí ya se le da otra, no sé, se proyecta otra imagen de lo que es, no es un estudio amateur simplemente generado por alguien para difundir de una manera u otra. Porque estamos dando otro punto de vista, ¿no? Y la gente que va a verlo lo ve desde otra perspectiva y demás. Me parece muy interesante, pero es esto, que me parece que genera un montón de dudas y de preguntas y de... Sí. Sí, un montón de problemas. Es que un poco también te solteríamos de ir tranquila, a ver si no se le va a ver. Como con los problemas que tenemos encima de esta fiesta, lo queremos hacer, es como un deseo muy fuerte. Pero sí hay muchos problemas también, por ejemplo, esta idea de qué responsabilidad tienes cuando ya metes algo en una institución, ¿no? O sea, como si lo que estás intentando hacer es decir que me haga algo como arte, o le vas a dar como ese carnet, ¿no? Porque es como que ya soy una obra que he estado dispuesta en tal sitio, que tampoco es como un deseo que tenemos como participar en eso. Pero curiosamente sí queremos hacer una exposición, no queremos hacer, no sé, una página web, una playlist, sí. ¿Habéis hecho alguna exposición parecida o podéis relacionar este proyecto que estamos presentando aquí con algo que ya habéis visto? Porque nosotros también creemos que ninguna idea es nueva. Bueno, ¿alguien tiene algún vídeo que quiera que parezca en eso? Me estoy de acuerdo con él también, no he visto alguna cosa así, pero sí trabajo mucho con las imágenes pobres, incluso las tablas, que a mí me gusta calificarlas. Y la verdad que siempre quiero no pararme a pensar mucho cuando entra en una institución museo, porque si me pongo a pensar en derecho neutro y en todas estas cosas, pues como que no puedo seguir avanzando. Vendría abajo, vendría abajo y no tendría sentido una obra. También quizá es que muchas de estas obras, bueno, alguna de estas obras, como parte de un proyecto que tiene que ver con los saharauis, con el Sahara, entonces parece más que son proyectos activistas que se llaman ahora. Entonces, como que parece que estamos aceptando, si es a favor de una causa, en fin, por una gente que está sometida y tal, pues parece como que también, bueno, pues hacemos un poco el visto ahora y tal. Pero sí que a lo mejor tenía que pensarlo mal, pero vamos, es que a mí es lo que me interesa, a veces este tipo de imágenes no súper profesionalizadas y más interesa lo que dicen, lo que dicen, no su manera de producción. Y luego vamos aquí también, de una, es que de la Venus, ese tipo de imágenes. Bueno, a mí me recordaban muchas cosas de lo que habéis contado y tal, y ella tenía un proyecto con el que trabajamos que es sobre la Venus de Milo, y sí que tienes imágenes que son en el look de turistas fotografiando la Venus de Milo. O sea, esta historia también de las cadenas de citación de imágenes, de que tú haces a alguien que haces otras fotos que están en el museo haciendo fotos, que me parece que es también muy interesante. Y hoy también estaba pensando como que también esta cuestión de la propia apropiación mismo está todo el rato presente, en la historia del arte. Y aquí es que no recuerdo a la sierra, Bill Rue, creo que era el que trabajaba, que yo creo que se mueve mucho también con esta idea de la imagen pobre, como dijo Esteban. Y aquí sí que creo que tuvo una bastante obra donde él sacaba imágenes que eran de YouTube, o sea, en toda esta historia de la primavera, de ahorita, trabajar con esas imágenes. Y no sé si enlazaría también con lo que decía María, cuando están como contextualizadas en algo que es activista, ya está funcionando como el apropiarte de esas imágenes y tú trabajarlas como artista. ¿Qué hace ahí que Ravid Bue? O sea, porque ahí la autoría es suya, o sea, como que toda esta cuestión al final acaba recayendo en esa figura al final del artista, que me parece también como muy interesante, como la habéis rescatado, pero que al final es que hace que eso sea de un artista, pues que es ese artista que lo lleva a la institución o no. Bueno, se me ha ocurrido un vídeo que tiene que estar en vuestra expo, y es el que hagamos desde el museo o el personal que estábamos en la sala, ¿no? Bueno, por variar un poquito lo que estábamos hablando y dar un poco de información, porque me parece interesante, como sabéis es una pieza que está sucediendo constantemente en un tiempo que está abierto en un museo en las salas. Y me acuerdo que Víctor, el compañero de exposiciones, me dice, oye, pues es la mejor manera, tenemos que hacer un vídeo para registrar esa performance que está viendo, ¿no? Hay que verlo, es difícil cuando dura diez horas, ¿no? Que está abierto. Y entonces pensábamos, pero si es que eso ya está pasando, o sea, esa obra ya está siendo registrada, ¿no? ¿Por qué no hacerlo a través de las miradas y de las pulsiones de las personas que estamos ahí y que nos hemos sentido atraídas por eso que estaba sucediendo, ¿no? Entonces también sabemos las, bueno, las preocupaciones que se ponen sobre la mesa en el momento en que registramos una performance, algo que está en vivo. Yo también las comparto, pero tampoco puedo dejar de lado esta pulsión creativa que me da ver una exposición, no estar realmente en una pieza, ¿no? Es algo como que se escapa a estas otras lógicas y que me parece que pueden tener un espacio, ¿no? O sea, las personas que han estado en tantas horas de trabajo ahí de pie viendo la obra, pero se han dejado fascinar por eso y han querido registrarlo, ¿no? Y por qué no contener esas miradas, ¿no? Porque yo creo que en todos estos vídeos lo que hay también son miradas que toman cierta distancia y que nos permiten pensar lo que es estar en la exposición y lo que es... Yo creo que es un trabajo todavía por hacer, pero yo creo que ahí se está dando cuenta de la mirada de las personas que trabajamos en el museo, ¿no? Y que estamos en esa obra, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se está viendo la performance? O sea, como una herramienta también para pensar nosotros desde el museo, porque ha sido mucho el debate y los conflictos que se han puesto sobre la mesa en esta pieza de performance, ¿no? Que había, ¿no? Y a veces nadie la estaba mirando. Sí, sí. ¿Para cuándo está? Bueno, cuando... Como es amateur y es cuando nos apetezca, pues... En algún momento. No voy a hablar del tiempo que me ha hablado, ¿no? Tengo una pregunta. Si hacéis la exposición, o sea, si al final te lo sacamos el proyecto y tal, ¿váis a dejar grabado? O sea, si pudiese grabarlo, es que sería brutal, ¿sabes? Sería la grabación de la grabación. Y aunque sea un poco cutre, porque lo es, o sea, tener registrado eso que me he aprendido, estaría súper bien. Entonces, ¿le podría hacer más? Y bueno, no hemos decidido todavía, pero ya que sacas este tema, por ejemplo, es algo que también nos fascina mucho a nosotros mismos muy lejos. Estuvimos con los colectores distintos, entonces, como, estamos pensando en, ya debe existir, ¿no? Esta, esta red de gente a la que le puedes pedir que vaya a grabar una obra por ti, ¿no? Porque ya existen muchas cosas, debe haber como hecho una aplicación, y si no deberíamos inventarla aquí, ahora mismo, ¿no? Como una especie de acuerdo. Hacía muy insistoso porque estaba antes preguntando a los guardas de sala de ese museo y les decía, como tienes problemas para grabar esta obra, y me decían, no, sí, no se puede grabar, no puedo grabarla como trabajadora del museo. Pero yo les decía, bueno, es que yo vivo en Colombia, y a mí yo esta exposición me la voy a perder, y si te llamo no me la grabarías. Y me decían, me encantaría grabártela, ¿no? Como, sería genial porque me decían, es que no te vas a lograr con ella, ¿no? Es como que vayas a hacer nada así. Entonces, como, yo creo que esa es algo que también es una pulsión que existe mucho, ¿no? Como, a mí me da lástima como que hay gente no me da acceder como a ciertas cosas. Y, ¿no? O sea, yo creo que ya debe estar pasando en algún sitio, ¿no? Se lo debería más, ¿no? Estábamos aquí pensando cuando decís todo esto que al final es tan absurdo porque luego están las visitas virtuales, ¿no? De las salas de sports, no sé, tú te metes a estas de magia y todas esas, yo creo que tienen, ¿no? Este rollo de la visita virtual, y ahí nadie tiene ningún problema. Es decir, que lo graban, o sea, que tal vez también yo creo que la disputa está en quién graba, si es la propia institución, de quién pertenece, o quién pertenece a imagen, y esta cuestión de la materia y del profesional, ¿no? Que ese es el fotógrafo profesional, que pertenece a la institución, sí que puede hacer este recorrido virtual, y tú te metes a la institución, le da igual que Viva Artejo, que nunca pise su institución y tal, y te lo vea, pero si de repente lo hace el trabajador del museo, ¿no? Llegamos a discutir un poco, ¿no? Esta idea de jerarquía, de quién puede, quién está autorizado, autorizada o no a hacer fotos en el museo. Nos parece una idea interesante, tiene que ver también con la idea de los derechos, ¿no? Quién puede ser el autor de determinada imagen dentro de esos espacios. Pero también nos interesaba más la idea de, ok, hay una diversidad posible de producciones de imágenes, desde el Google Art Project, ¿no? En algunas determinadas instituciones, hasta sus videos, ¿no? Que uno hace con cualquier móvil, ¿no? Cualquier dispositivo que tenga una cámara. Y a nosotros nos gusta pensar más desde la abundancia, no desde la creación de la restricción, ¿no? Obviamente Google está dando las visitas ya desde muchos museos, pero a nosotros nos interesa pensar más cómo, cuál es la mayor posibilidad posible de registrar este tipo de cosas. Y cómo estas metodologías, estas tácticas, estas técnicas, nos van ayudando a re- o establecer nuestra relación con el arte y cómo estamos escribiendo también la historia del arte de la obra, ¿no? Yo creo que más que... Obviamente tenemos que pensar en por qué pueden los de Google, no podemos nosotros, ¿no? Porque puede, por ejemplo, hay una foto que les ha dado un cierto debate hace unos meses que el Museo Reino de Sofía ha publicado una foto del actor Pierce Brosnan delante de Guernica y los comentarios han sido, pero ¿por qué? Si yo que voy ahí no puedo sacar una foto de Guernica, ¿por qué solo? ¿Por qué viene este americano famoso y compartir esa imagen? ¿Es este caso? Que viene este señor de Estados Unidos y el propio museo ha producido esa imagen. Y es interesante, es un debate muy interesante que nos habla de las jerarquías, de los sistemas de restricción y los sujetos, ¿no? Que delimitan nuestra experiencia con el arte, pero también creo que hay el otro lado, ¿no? De la abundancia, ¿no? O empecé con la abundancia y de poner orden un poco a este... O proponer ciertas narrativas o ciertas lecturas a partir de esto que parece tan caótico que son las imágenes del internet, ¿no? No sé si me explico, pero... Es que nosotros nos gusta más evitar el caos que como delimitarnos a casos muy específicos donde hay demasiada restricción, ¿no? Intentar encontrar el espacio de aire fresco dentro de esto que parece tan raro. Yo estaba pensando una cosa que el paso del otro día... ¿Se me ha olvidado para un poco? No, no, pero es que es mejor que para que se quede... Estaba pensando una cosa que el paso del otro día que estaba en el rastro y había dos chicas, por la cara que soy muy grande y tal, y quería fotografiar unas fotografías que están respuestas en puestos... de esas fotografías que son de los años 20 o fotografías de familias de los años 80, 70 y así, ¿no? Y entonces la mujer que estaba ahí vigilando el puesto y tal, les dijo que no podía fotografiar, ¿no? Que era... Entonces la razón que elimía era que no podía fotografiar porque eran fotografías originales. A mí me parece curioso porque esas fotografías están a la venta y son originales de familias que o han tirado de la basura o han descargado de eso, o aquí no han tirado porque no puede ser cosas de esa tienda o alguien ha ido a venderlas aquí a esa tienda. Parecía curioso que alguien no pudiese fotografiar algo original en un puesto... No sé, te lo digo porque cuando estoy viendo esto digo, ostras, es que no hace falta una institución para que alguien diga que no puedes hacer una cosa, ¿no? Te hacía curioso, señor. Pero yo no termino de entender esto de que es una fotografía original. Sí, tampoco. Es que el tema es que es una fotografía hecha por alguien. Es como si yo viendo mi álbum de fotos en mi casa de toda la vida. De mi familia, entonces, todo eso estaba puesto... Tú lo podías comprar. O sea, tú podías acceder a comprar esa foto... Vamos a ver, un montón de fotos como si yo llevo mi álbum de casa. Entonces era muy curioso que no podías fotografiar eso. Gracias. Bueno, ahí, súper fuerte, un ojo ahí, un detalle... Eso es rarísimo. No, no, eso no te pasa en un museo. Eso es una cosa nueva, inventada. Es fascinante. Luego, la otra gracia como... Ese flash que no existe también, ¿no? Como que ese flash que es un invento que necesitamos también, ¿no? Para también decir que somos profesionales o desprofesionales. Yo creo que, y esto lo hemos hablado antes, también en este curso, que decimos todos muy amateurs en el fondo, ¿no? Que los... Sobre todo el arte contemporáneo, estamos todas perdidísimas, ¿no? Y aquí se ve muy bien en todos estos ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay veces que hay una violencia, ¿no? Los poderes se imponen, pero desde unas lógicas que no atienden a la razón, ¿no? Sino a cosas muy concretas, ¿no? Como, en unos casos, los poderes de la economía que ya han salido, ¿no? Porque, claro, si haces una foto en la foto, la foto ya pierde su valor económico. Pero también, yo creo que tiene que ver a un romanticismo que también queremos preservar entre todas, ¿no? Que ese flash no se cabe en la pirámide, ¿no? Que en el fondo creímos en eso, ¿no? Hay una fe ahí extrañísima, ¿no? Que es bonita en el fondo, ¿no? Si no, si no, si no ataca a la gente, es muy bonita en el fondo, ¿no? De, cuidado, cuidado, ¿no? Aunque no haya nada ahí, ¿no? Cuidado. Hay algo ahí de... Que me parece bonito cuidar de alguna manera. A mí también me ha estado sugiriendo durante todas las charlas, me ha estado viniendo a la cabeza, la idea, la idea de fotografía, ¿no? De, cuando también se muestra todo, absolutamente todo, está todo en la red, miles de vídeos de cada una de las obras de arte que aparece, de todas las exposiciones, de todo... Y a lo mejor yo pensaba que a lo mejor diría no a la fotografía, al vídeo, pero por esa razón de... de contar un poco de... quizá de silencio, ¿no? o de hacer un hueco, o de no tener que mostrarlo todo. Es decir, como también, como ha subido el caso de Anto Estrella, que alguien decide, o sea, cuando lo grababa Anto Estrella, que alguien decide no enseñar a ese vídeo. me parece tan bonito, es decir, no lo enseño, como un cuento tal, y... Entonces, me venía, siempre me abordaba la idea esta también de... de... de este... de una sola fotográfica total que todos mostramos, no quedaba un asfixio para... para imaginar algo. Sí, pero también... Estamos súper de acuerdo con esto, y también hemos presentado este gráfico, pero también a veces dudamos si realmente está todo en Internet. Sí, porque muchas veces trabajamos como... Bueno, como que siempre trabajaba del supuesto de que no... no todo está en Internet. No todo está en Internet. Igual falta contenido en Internet. ¿Qué están generando estos contenidos, no? Quizás no somos lo mejor en buscarlo, ¿sí es verdad? Es verdad. Es cierto, claro. Pero, pensamos que no todo está en Internet. Pero, sobre lo que estaba... No, sobre lo que estaba contando, Como hace un momento de silencio, ¿no? Como... Quizás como hace un momento de libertad, ¿no? Como es... De permitirte no tener esa imagen. Por ejemplo, no sé si has visto, de esta charla que tiene en Internet, donde hace... Como toma un poco este gesto de no poner una imagen y ella da una charla. ¿Has estado? Ya... Volvándose a ella da una charla, ¿no? Sin esa imagen y de repente... Sin una imagen, ¿no? Donde ella está hablando de algo que supuestamente se está proyectando, pero ya no está ahí. ¿No? Y como paradójicamente, eso te permite ampliarte así el espectro de lo posible, de lo visible ahí, ¿no? Como... O la docente. Como que también jugamos mucho como... A pensar en esas... En lo que está docente en Internet, no, lo que está docente cuando estamos buscando esos vídeos que no encontramos. Como esas miradas que no encontramos. Bueno, yo... A mí me venía a la cabeza un poco como... Dos ideas. Una, era... Que casi todavía en Internet, como creo, como cualquier persona que me interesa el arte o que nos apasiona, que tiene que ver con eso que decíamos del tipo que se pone a grabar, porque hay algo muy absurdo ahí, pero que, pues probablemente, casi todas las otras que me han interesado las he visto en Internet, en vídeos. Lo que pasa es que el tipo me da cuenta que no era exactamente la pieza... O sea, que el relato que me había llegado era otra cosa. Y eso también es interesante para pensar, ¿no? De qué manera el cuerpo que está grabando está anitando esa imagen porque entró un poco tarde, te lo enseñé de aquella manera. Y... Y bueno, pues que llegara de esa forma y... Entonces, pues, cambia mucho. Es una cosa... Y, pero, de repente, igual nuestra relación también con los medios hace que, de alguna manera, yo tengo especial cariño a esas imágenes que vi. Las recuerdo como si fuera un relato casi... Casi... Algo de... Eso que hablabais vosotros también de la imagen, de alguna manera... Bueno, pues que es ilegal, entre comillas, ¿no? Que es como robada y que, de alguna manera, me parecía excitante. Que tenía como ese... ese inventario de obras de la historia del arte que solo las sé y las conozco por ese vídeo que vi en Italia una vez. Y que, además, incluso nosotros los hemos buscado para poner a gente. O sea, como... Y que es un vídeo que no tiene nada que leer. Es una cosa muy rara. Pero que es una historia del arte, de alguna manera. Y luego otra cosa es que... Bueno, ayer me hice Instagram. Bueno, entonces ayer. Y... 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 Y claro, tenemos una pieza del museo que es la más fotografiada. Que es un neón que hay en la planta cuarta. Que es como el perfecto protocol donde a veces antes el protocol para... Sobre todo para adolescentes. Entonces, de esta manera me enseñaron a buscar cómo poder buscar cosas en Instagram. Y entonces del museo sale solamente esa pieza. 300.000 adolescentes. Es una cosa muy interesante también, ¿no? Como... Que no sé si son conscientes de que están haciendo un... Bueno, ese es el selfie con la pieza, ¿eh? Pero como... De la consciencia de esa... De eso como una obra de arte que están... ¿No? No sé. En mi propósito, en lo contrario, que a mí me encantaba la pieza esa que contábamos a que hemos tratado de la restauración llena de... Marina Blamovic de la montaña... de la muralla china. Que se encuentran con un like y nunca más se vuelven a ver. Esto tan romántico que se cruzan y andan durante días. Pues esto lo contábamos y nos encantaba esta pieza. Y luego, de repente, surgió en YouTube el vídeo. ¡Era horrible! ¡Era una pieza terrible! Llevaba como unas banderas... la que nos habíamos inventado, ¿verdad? De todo eso. De lo que había pasado ahí, era muy difícil. Algún día, el último caso, desde el que decidimos no poner el vídeo, ¿no? Seguimos contándonos con la forma, ¿no? Bueno, yo creo que igual todo el día está aquí y seguimos con una camioneta. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.